Me creí el cuento que yo era emprendedora. Era muy poca gente la que creía al principio. Y mi mundo esa noche se derrumbó. Yo me lo escondo. Todos mis compañeros hombres, yo era la única mujer. Esta soy yo y si voy a crecer como líder, voy a crecer siendo así. La naturaleza real del éxito no es la acumulación de fama y dinero. Como si lo es el camino que deben recorrer quienes emprenden la búsqueda de su propia libertad. Ellas que en su andar se encontraron con el éxito son las protagonistas de She's My Boss. Mi papá y mi mamá se separaron dos veces cuando yo estaba chiquita. Y eso era aterrador. Porque hubo momentos muy difíciles y fue muy duro. Eso me daba mucho miedo. Esos momentos de dificultad y de inestabilidad sí me hicieron entender a mí muy rápido que yo tenía que ser muy independiente de todo. Como que mi vida dependía de mí. Yo desde muy chiquita siempre he trabajado y siempre he querido hacer cosas. Primera comunión. Acá se fue el primer día del colegio de Lucas. Cuando estábamos chiquitos en la finca. Que éramos un montón de primitos y de amiguitos y de niños. Y típico que uno está en la playa y le dicen ¡Ay gorda, me traes una Coca-Cola! Y uno todo el tiempo se mantenía haciendo favores. Y un día les dijeron ¡Vengan chicos, sí los vamos a hacer, pero no los van a pagar! Entonces pusimos tarifas. Y si la Coca-Cola era con hielo, tocaba pues pagar más. Que ahí parecemos los dos, que nos vamos a estallar de la risa ya. Yo creo que yo era una pequeña adulta. En su primera agencia digital, Andrea Arnau tenía muy claro que no sería sino cuestión de tiempo para que la novedad se convirtiera en el motor de toda la economía global. Hoy famosa por ser parte del Shark Tank, pero sobre todo, reconocida por su afinado olfato, son largas filas de personas y empresas que buscan un espacio con ella para contarle sus ideas. Porque todos quieren un pedacito de ella. Todos quieren llamarla She's My Boss. Andrea no le tenía miedo a nada. Cuando era chiquita tenía un juguetico que era como para andar por el corredor de la finca y lo llamaba Peto y eso andaba en merriondada en ese aparatico y no le daba miedo de nada. Ella era muy fresca para todo. Berraquita desde chiquitica porque cuando íbamos a pescar ella todo lo que quería hacer ella misma no esperaba, sino que me decía valiente, enséñame cómo se pone esto y ya de ahí para allá lo hacía ella. Cuando yo tenía tres años primero que todo era todavía única hija. Mis papás trabajaban mucho pero también muy familiares. Nos manteníamos juntos para arriba y para abajo. Hacíamos todos juntos. Un poquito más adelante llegó Lucas a ser parte de la familia, el hermanito chiquito. Le podemos mostrar lo que hemos hecho de reggaeton nosotros a ver si a eso le gusta y seguimos por ahí. Crecer con Andrea fue muy bacano. Andrea siempre fue como mi segunda mamá. Yo no sé, sentía como una responsabilidad por él de ayudarle a mi mamá a cuidarlo. Yo sentía como que ese también era mi proyecto. ¿Y tus papás? Ella siempre estuvo muy preocupada porque yo me formara como una buena persona. Me acompañó mucho. Nosotros vivimos una infancia muy solos porque vivíamos en una finca. Entonces fuimos muy amigos toda la vida. Yo era súper rezandera. Cuando cumplí un año. Este día aprendí a caminar. Y con mi mamá tan linda. Fue una niña muy amorosa. Fue una niña muy educada. Y ese amor, que eso nunca uno lo puede olvidar. Nunca lo puede olvidar. Lo que fue ella. Y ya hoy tiene que ser otra persona más importante que lo que fue ayer porque era una niña. Y ella fue creciendo. Fue creciendo y fue ganándose lo que es hoy. ¿Tienes alguna reliquia? ¿Algo que atesores? Mira, yo no soy mucho de cosas materiales porque yo he sido súper nómada. Entonces, a mí me ha tocado volver a armar casa muchas veces. Además, como yo pues fui soltera hasta tan vieja y no tuve hijos, realmente yo no cargo muchísimo equipaje. Entonces, por eso no tengo tantas reliquias físicas en teoría. Me puse a mirar mucho lo que yo tengo puesto y yo estoy llena de reliquias. O sea, yo estoy llena de cosas que tienen algo de historia. Esta pulsera la compré cuando me gradué de la universidad, que me fui a Turquía con mis papás. y en el mercado de Estambul mi papá me... Yo le dije, quiero esa pulsera. No me acuerdo cuánto valía, pero era, pues, para mi momento de vida era requete cara. Mi papá me dijo, vaya, negóciela. Y yo... No sé. Atesoro como cositas que me van conectando con cosas importantes en la vida, que es lo que al final es lo único que importa. Ay, me hace cateco. Caturri. Más allá de lo material, es como con quién está uno conectado, con quién está uno construyendo su vida, que uno nunca está solo. Bueno, entonces, aquí ya la cosa es... es llegar a ver a mi papá. Qué emoción. Me da mucha felicidad. ¿Hace cuánto enero lo ves? Como 15 días o 20. Ya parece una eternidad después de haber estado tanto tiempo con él. Mati, esta fue toda. Mi niñez fue en esta zona. Pues mi... Toda mi adolescencia fue por acá. Me dijo que había estado un poquito... rego por la tarde, pero que ya está un poco más estable. Mis papás son mis principales maestros. Además, pues, por temas obvios que yo decidí seguir también el camino profesional muy similar a ellos de mercadeo, de publicidad, etc. Entonces, claro, que ellos son mis... mis grandes maestros. También son mis grandes maestros en el tema de emprendimiento. Mis papás construyeron su propia compañía, después la vendieron. O sea, hicieron como el sueño de un emprendedor. Tengo... Tengo, obviamente, obviamente, muchas ganas de verlo y abrazarlo. Tan lindo que le habrá pasado hoy porque se habrá desaturado tanto. La emoción de verte. No, sobre todo. Yo creo que él ni sabe después de esta pelea tan tensa que ha dado. Se lo merece. se merece mejorarse. Ojalá. una mujer que me ha apoyado en todo y que me ha dado la mano en todo y de hecho es una de mis críticas más importantes y es una de mis fans más importantes. Es mi fan número uno y me critica número uno. Entonces, ahí vamos. El médico se fue, le dejó otra dosis de insulina porque dice que es muy peligroso que se le suba tanto el azúcar. Cuando es a 24 horas no importa tanta azúcar porque no es ese impacto de azúcar todo el tiempo. Él no hizo ejercicio por la mañana. Sí, hizo después de eso también. Ha estado vicioso. Y después de eso también hizo ejercicio. Y después de eso también. vamos a conectar con los maestros de tu vida. Me acuerdo de un tipo que una vez me dijo un español, claramente me tenía que criticar una presentación que él ya había visto, se la había mandado por mail y me dijo ¿quieres que te dé el feedback en español o en colombiano? Y yo le dije pues dame el feedback que yo estoy preparada para lo que me digas. Y supe después que fue y le contó a otras personas del equipo como algo de mucho orgullo que me había dicho esa frase. O sea, como que él se sentía orgulloso de haberme hecho sentir incómoda. Ese personaje me enseñó un montón. Bueno, ¿qué vamos a tomar? No, si vieras cómo está quedando la casa de Lucas. Con ta. Ah, espectacular. No, ya fue. Sí. Pero no la he visto con muro. Con paredes. ¿Y cuándo te la entrenas? En abril, para el cumpleaños de la mamá. No, en abril no, en mayo, para el cumpleaños mío. Y esos que me la iban a entregar la primera semana de junio les dije, no, pase. Entréguenla para mi cumpleaños. Así sea, que tengan que seguir entrando a hacer cositas. Pero yo, pues, ya quiero estar allá. Ser socio y esposo de Andrea Arnau tiene que ver con el nivel de exigencia que ella tiene con respecto a lo profesional y todo tiene que ver en cuanto a lo personal. Es una tarea, es una responsabilidad, pero que al final da muchas satisfacciones porque el resultado siempre termina siendo algo como muy superior. Un maestro que llegó de pronto más tarde en mi vida, pero que tal vez es el más importante, es Mati, mi marido. Y me enseñó muchas cosas y me sigue enseñando. Una de ellas fue que no me equivoqué esperando a que llegara la persona adecuada. Yo creo que eso es para las mujeres una súper enseñanza. Yo me casé vieja para el estándar latinoamericano. Yo me casé de 43 años y la verdad, qué bueno que esperé. le decía, no, usted no va a conseguir, no vio nunca a mi hija porque es que con ese ritmo de trabajo y con nada cosa, pero finalmente ahora es una mujer felizmente casada con otro publicista también, que es un bacán, un tipo que le entiende el tema, que la comprende y que comparte con ella muchas cosas de eso y el éxito que ella está teniendo. y que es mi maestro en las buenas y en las malas que me ve sin ningún tipo de escudo, ese es mi gran maestro. 20 de marzo. Sí, ¿qué pasa? Tenemos la entrega, la entrega de todo el material de marketing de este producto. Necesitamos lograr que todas las tapas sean blancas. Sí. ¿Y esas muestras te las he ido? Sí, estas las traje yo por si hacemos unas fotos acá. ¿Volver? Gracias. Oigan, el café no está tan caliente porque pasaron varios minutos y no usemos eso como nosotros. Listo, vamos a hacerlo. Muy bien. Pues la jovia es que ojalá más mujeres sean ilusionistas y eso pues es, lo hemos oído mucho porque... Andrea Arnau es una de las personas llenadas con más energía que yo he conocido en este medio. Lo que quiere que pasa es lo que está pasando acá es tener más conversaciones, hablar de eso. Me encanta que Andrea sea una persona, yo diría, divertida, honesta, sencilla. Hablar de eso, que es la mujer, no es un día para decirnos que tenemos porque somos una silla y unas flores, sino para estar de ese tema. El ejemplo perfecto de una persona íntegra que primero va de adentro hacia afuera y una persona que ha enseñado mucho y ha impactado a otros. Yo la admiro mucho, mucho, porque ha sido muy capaz toda la vida y es muy juiciosa y se exige mucho. Yo a veces le digo te exiges demasiado. ¿Quiénes somos las primeras que llegamos al set? Pues, a ver, ¿quiénes somos? Mi primera temporada de grabar Shark Tank Colombia por primera vez, yo llegué como si hubiera sido de ese tanque toda mi vida. Yo llegué y la segunda compañía que entró, yo la invertí, pero sin dudarlo. O sea, ahí fui la única y salí, pero súper segura a invertir en esa compañía. Entonces, claro, si era el segundo pitch, yo sentí como, wow, yo sí soy hecha para hacer esto. Colombia, tierra querida, tiene una vocación por la publicidad y el marketing increíbles. Ella habla de eso con una naturalidad y se expresa de una manera muy especial del tema y lo hace muy ameno. Aprende uno mucho conversando con ella. Oime, lo que yo tengo notado es que hay que hacer la reunión con alguien. Yo ya la cuadré, se me había ayudado a contarte. Entonces, ella quiere que yo le ayude a hacer una parte del pitch. Yo tengo unas ganas de que la conozca. Es tan linda esa niña. ¡Mueve! ¡Ali! Mira, te presento a Mati. Te faltaba conocer a Mati. ¿Cómo estás? Impresionante, porque si tiene la capacidad de entender esos conceptos y aplicarlos a los nueve años... Lo que más me gusta de ella, pues es la fuente de inspiración como más real, no solo para niños, para gente grande que está muerta del susto, la ve a ella a esa edad. Eso es lo que yo quiero. Bueno, cuéntanos entonces en qué estamos ahora. ¿Qué está pasando con Digital School? La escuela está enfocada para niños y jóvenes de seis a dieciséis años y en este aprenden a desarrollar su creatividad a través de la tecnología, a crear proyectos que los puedan impulsar, sus propias historietas, animadas con inteligencia artificial, crear su propio canal. ¿Tú les enseñas eso? A crear el canal, a que puedan animar. Paso a paso, para que puedan empezar a desarrollar su creatividad. En el programa dice algo, dice, me quedo sin palabras, la que se quedó sin palabras fui yo. Pues no sabía ni qué preguntarle, porque es que todo era perfecto. Hoy los que se inscriben son de acá, de Colombia, son de Medellín, son de Bogotá, son de... De todo el mundo. Con el de Shark Tank, tenemos más que todo en América. ¿Te sirvió haber salido en Shark Tank? Muchísimo. Fue de gran bendición. ¿Cuál es la de la persona más grande que has impactado? Hay muchos, hay muchos. Los sharks, por ejemplo. A nosotros nos moviste el corazón. Es impresionante, ¿cierto? Para mí me ha sido muy bonito. Yo creo que la prueba más dura que yo he tenido en mi vida es la enfermedad de mi papá. Y yo creo que te voy a llorar. Ha sido demasiado duro. Porque... Porque mi papá es un roble. Mira, nosotros hemos hecho muchos viajes navegando con mi papá. Y en el 2015, más o menos, hicimos un viaje en un barco pequeño que tiene mi papá. Y de Miami a Key West hay un montón de boyas chiquitas que las han amarrado al fondo del mar para que la gente no tire el ancla y se amarre de ellas y no dañe el coral. Entonces, se enredaban en la hélice. Mi papá me decía, pucha, yo creo que se enredó una cosa en la hélice. Entonces, con Lucas, Lucas le ponía la GoPro a un palo de esos largos, la tiraba, del celular veíamos y claro, estaba amarrada así la soga de la hélice. Y se paró el motor. Entonces, mi papá, Lucas, tirémonos que trae el cuchillo, tirémonos que aquí. Y yo le dije, no, yo no me tiro ahí. O sea, aquí nos quedamos y aquí me rancho. Y mi papá se tiraba ya sin pensarlo dos veces con el cuchillo del pan. Se tiraba a quitar esas sogas y yo me tiraba con él porque yo decía, no, no, no lo podemos dejar solo. Y por eso te digo que a Andra no le tiene miedo a nada porque yo le tengo pavor al mar de la Florida. Yo me tiraba con él y Lucas me decía, no entiendo qué está haciendo allá, te vas a comer un tiburón, lo vas a comer un tiburón, yo no soy capaz de tirarme. Y ver a ese mismo tipo, ayer que me miró y me dijo, tengo miedo, ha sido demasiado. Andra toda la vida le ha dicho que a ella le da trabajo llorar, pero yo le he visto llorar en esta enfermedad de Michelle muchas veces, muchas veces, más que yo creo. Uno de sus dos grandes referentes, porque uno es su papá y otro es su mamá, claramente, ella ha aprendido a llorar como para curar heridas o como para poder entender diferencias. Ella ha llorado, creo que más por el pasado que por el presente y entonces eso le ha dado un nuevo llanto para decirlo de alguna manera. Ellos me han ayudado mucho a mí. Si no hubiera sido por ellos, pues yo no sé dónde estaría yo, estaría de recoger como un trapo. Mi papá y yo hemos tenido una relación muy difícil, porque, como por qué será que todo lo que yo hago no parece suficiente para mi papá. Mi mamá siempre me dice, estás súper equivocada, tú eres la niña de sus ojos. Y yo soy como, yo creo que este tiempo en el que yo he estado tanto con él era un tiempo necesario para reconectarnos. Era un tiempo de yo sentir que él sabe que yo lo quiero demasiado y también de sentir que él me adora y que se hizo la niña de sus ojos seguro. ojalá no se muera. Se siente muy raro, yo no sé ni cómo se siente. Se siente no, yo como que no caigo. Yo como que no puedo creer. Es como si no, como si no fuera verdad, como si fuera que es como cuando él se fue de viaje con mi mamá que se fueron dos años a navegar por el mundo y se fueron hasta Croacia. Entonces, había momentos en los que no los podíamos ubicar. Pues no, estaban muy lejos y muy inalcanzables. Es como si estuvieran en ese viaje. Como que si fuera a volver, como que no fuera definitivo. ¡Claro! 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 ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¡Claro! 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 ¡Ay, Castillo! ¿Qué opinas, pues? Aquí, bien. ¿Se les dio mucho la yuca de ayer? Bueno, para mí, lo es todo para mí, para mí, mis hijos, o yo. Pero le doy gracias a Dios por eso y que Dios me la bendiga en el lugar donde estén, o yo. Y eso todo se lo debo, y lo que soy yo hoy, se lo debo todo, se lo debo a ella. Esta niña mía que la ha cogido y dije, niña, de aquí estoy. Cuando hablamos en el estudio les dije que yo realmente no soy mucho de reliquias, pero que al final siempre, o sea, estoy llena de cosas que todas tienen algún significado, estas pulseritas. Pero cuando se murió mi papá, me enteré de una señora que hace estos muñequitos. Uno le manda la ropa y hace estos ositos. Y esta era una camisa que él se ponía un montón, a él le encantaba. Esto se lo había regalado yo. Yo espero que venga una Andrea muy centrada y muy conectada con lo que es realmente importante. Construir esa humildad y esa vulnerabilidad. ¿Qué le dirías a esa niña en este momento? Yo sí creo que le diría que todo va a estar bien siempre que ella confíe en su poder y que ella confíe en su fuerza y en su disciplina. Yo sí creo que le diría que hacerse cargo de su vida sí es el camino. Que nunca va a estar sola, pero que sí es ella la que dirige ese camino. Que sí es su gran proyecto, es su vida y que no lo puede delegar en nadie. Eso sí se lo diría. Si no estuvieras haciendo lo que haces ahora, ¿qué estarías haciendo? Lo mío. Nos quedamos con esta Andrea. Es la mejor versión. Me gustaría de pronto hacer algo más calmado. Una casita donde reciba gente muy poquita, conversaciones muy, muy buenas, buena comida. Yo creo que es incluso como me gustaría retirarme. O viajar en un velero, un tiempo largo. O sea, como estar más en contacto con la naturaleza, pero más permanentemente. Dormía con él. Yo dormía con él la misma cama. Dormíamos juntos en el camarote. Pues, pues, esto es hace máximo cinco años. Esta es la foto más linda de todas las fotos del mundo. Estos dos hermosos. Ya estamos en el cielo. Pues, pues. Su känna. Entonces, yo estoy en el cielo. Pero voy a estar aquí. Gracias.